hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de genshin impact en un nuevo y último vídeo de los silis hoy vamos a completar lo que nos queda de toda esta zona de aquí que parece una isla pequeña pero en la isla yashiori hay un montón de silis hoy vamos a completar todos los silis ya hicimos el de la isla narukami el anterior vídeo fue de la isla de kanazuka os salen aquí en la anotación y tenéis el enlace en la descripción y por último hoy vamos a acabar con la isla de yashiori vamos a empezar por la playa nazuchi estamos en la playa nazuchi y vamos a conseguir ese cofre valioso de ahí empezamos fuerte hoy tenemos el primer silis en esta zona de aquí vamos a hacer tanto los silis normales como los silis eléctricos como hemos hecho durante todos los vídeos vamos a ver con subidos al palo este lo conseguís a ver date una vuelta siliva vamos a perseguirlo va hacia este palo ahora hacia esta roca y va a acabar en la isla central que es donde nos interesa ya tenemos el primero conseguido ahí fijado perfecto los siguientes los encontramos en la proa y en la popa tenemos dos más vamos a ver dónde los encontramos uno está ahí arriba del todo en el mástil de este barco partido en dos vale vamos a subir arriba del todo y creo que he visto al siguiente sí lío estoy alucinando no ha sido el electroculus creo a ver pues vamos a coger primero este que es el segundo y ya luego nos apañamos para encontrar el tercero a ver este baja para aquí vale se queda ahí va solo perfecto vale ya por fin vamos a acabar este vídeo al principio lo iba a hacer todo en uno en un mismo vídeo separando los fragmentos como he hecho siempre pero al final decidí partirlo en tres yo creo que ha sido la mejor opción para no agobiarnos tanto todos al ver un vídeo tan largo pero bueno así lo parto ponte tres buscáis vosotros a vuestro ritmo y ya está fácil a ver entonces el siguiente xili debería estar en esta zona de aquí a ver vamos a subir por aquí y aquí lo tenemos perfecto ya tenemos al tercer y último xili y vamos a conseguir uno de los mejores cofres que hemos conseguido hasta ahora en este tipo de vídeos en el en los vídeos de los xilis este árbol de electrograno para qué sirve a para coger el electroculus vale ahora no nos sirve eso vale ahora sí vamos a desbloquear el cofre a ver si nos da 10 protogemas porque a veces dan 5 otras otras veces dan 10 este nos da 10 que bien que generoso y 3 insignias electro que esto también nos viene muy bien vale yo voy a seguir utilizando este teletransporte pero tenemos que ir a esta zona de aquí yo os recomiendo que vayáis con este teletransporte porque es lo que nos va a dejar más cerca del siguiente xili electro que ya directamente lo estamos viendo en esa zona de allí ojo uy le dio a dar y digo ya está me retiro aquí legolas en acción el otro día vi juegos del hambre la chica está ya se me ha ido al nombre la chica está del arco no voy a no voy a jugarme la decir un nombre porque realmente no me acuerdo a ver por dónde ha ido este xilipor aquí y ya lo he perdido o que a no hasta aquí es que claro todo es morado web para que parpadeo hay dos morado y lo pierdo enseguida vale vamos por esta zona aquí esta zona de aquí está guapísima cuando salió el trailer no me no me la creía de lo guapa que está aunque estaba parpadeando hoy un poco raro no a ver ala venga que bien está de gratis y se ahogan vaya dos inútiles ojo ojo hablando de inútiles que soy el tercer inútil en discordia vale que no en discord a ver subes jutao perfecto tú nunca decepcionas vale a ver vamos por aquí otra vez da mil vueltas bueno que me quedo sin personajes solo me queda el razón disponible perfecto saje y coge ese árbol de electrograno me da pereza a ver aquí tenemos el cofre común vamos a por el siguiente sili que lo que voy a hacer directamente es ir a la estatua a los siete me voy a curar un poco voy a hacer los los silis que hay por esta zona y ahora continuamos vamos a ver que si nos encontramos cerca vale aquí cerca ya lo hicimos en el vídeo de los cubos mecánicos y son los tres silis que encontramos en esta zona de aquí vale los tenemos a ver lo he hecho en esta cuenta si lo hice en esta cuenta veis los tenemos aquí colocados pero el primero lo encontramos en esta zona de aquí vale en el puente partido en dos el siguiente en la cascada esa y el tercero que lo encontramos en esta zona aquí esto es uno de los pocos que he tenido que hacer obligadamente al hacer los cubos no los cubos mecánicos no son las piedras conductoras y el tercer silis lo encontramos aquí bastante fácil también aunque sean tres está bastante bien bastante sencillo todo y bueno ya que estamos completando los de la aldea higi vamos a ir en esta dirección de aquí porque en esta en esta parte de aquí encontramos el siguiente silis electro esta vez sí que no he hecho ese porque no me hacía falta básicamente vale vamos por aquí no sé si os estarán gustando estos vídeos espero que sí porque los estoy grabando todos de seguida más o menos por así decirlo no en un mismo día pero sí que no los he subido aún entonces espero que valoréis el trabajo que estoy haciendo entonces estamos en esta ubicación de aquí con un me gusta ya ya está bien y con un comentario que me digáis muy bien sagis gracias vale vamos a utilizar esto de aquí las mariposas para llegar a este silis fácilmente a ver no no me bajes de repente mira que soy inútil a ver voy a coger un electro grano y voy a volver a la zona de aquí pues eso si valoráis el vídeo dando un me gusta comentándolo o compartiéndolo yo yo ya siento que mi trabajo ha sido suficientemente valorado a ver si me llega a ver aquí a la de arriba enfoca amber enfoca tú que eres campeona de vuelo no me lo estás demostrando vale ahí ahí te he visto amber es muy bien vale aquí tenemos el silis que no voy a llegar de nuevo vale esto seguro que debería quedar espectacular pero como me ha salido mal y atravesando todo con las mariposas y tal y yo lo estoy haciendo peor creo que no me podría haber salido a ver vale vamos por aquí y se me ha acabado lo de la energía del electro grano así que voy a ir hacia aquí vale ya se ha quedado aquí se ha quedado fijado no me ha dado recompensa o es que no este es el anterior que hemos hecho entonces está ahí arriba lo he visto visto tranquilos pero voy a utilizar este árbol para subir me he dado la vuelta para hacerlo bonito así que voy a por él es que se me ha liado se me ha liado muy rápido esto lo que he hecho ha sido utilizar la estatua de los siete a ver si me subo no marca este marcal de arriba por dios para qué me vas a bajar ahora no llego otra vez de verdad y me está poniendo nervioso bueno mal ostras me me va a enfadar al final a ver con el silis este para darme al final un cofre común y es lo que me va a dar mira lo que estoy haciendo es coger la estatua los siete y me tiro abajo donde se encuentra el silis porque lo de las mariposas me está funcionando hoy fatal no sé por qué porque lo estoy haciendo bien y el link será el internet o yo que sé porque me está yendo también fatal últimamente a ver al final me voy a enfadar por un silis que ya lo veréis aquí lo tenemos y es que en esta zona ya no hay más mariposas entonces a ver dónde te vas a colocar para darme tu maravilloso cofre común ahí perfecto oye tampoco era tan difícil no se ha pasado todo el río este de electro para luego acabar aquí pero muy bien a ver vamos a recoger el cofre común quiero salir de esta zona ya muy bien amber siguiente el cofre común maravilloso también muy bien mira ya que estamos aquí me ha dejado cerca del próximo silis al que vamos a ir que es un silis normal está en esta ubicación de aquí justo donde los huesos de la serpiente a ver vamos por aquí y lo estamos viendo ya aquí voy a olvidar al silis este que me ha sacado de los de los nervios no lo habréis visto porque lo habré cortado pero sí que me he enfadado con él he tenido unas palabras no bonitas con él a ver vamos a subir por aquí y encontramos el siguiente silis que en este caso es un silis normal yo ya no sé a cuál odio más si a los silis normales o a estos o a estos de electro a ver que al final no me va a dar el aguante para llegar hasta aquí arriba dime 20 que aquí puedes descansar un poco a ver o si no llega directamente llega no llegas pues a un salto no voy a morir estupendo que mal nada hoy me he levantado con el pie izquierdo y es lo que está pasando digo yo vale ya está es que me sobra aguante pero es que cuando hacen las cosas mal cuando te salen las cosas mal hay bueno a ver dónde me vas a llevar amigo vale vamos por los huesos por aquí vamos al siguiente hueso y a ver dónde tienes el recipiente ese donde te vas a colocar a mira a no esto es un una de estas de los materiales estos que ahora me sale el nombre no sé qué médula no sé cuántos qué malos hay para los nombres a ver espinosa cristalizada casi hombre espinas tiene a ver vamos a ver al siguiente a ver dónde has acabado aquí tú aquí vale hasta dónde estás yendo vale vamos a seguirlo porque parece que le gusta vale va hasta allí estos silis están haciendo mucho mucho viaje la verdad es que yo creo que ni nazo no ni nazo mano en mosdat y en lillue eran bastante más como se tomaban todo con más calma no y más corto los viajes a ver amigo sube 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 que hoy me tenéis harto a ver vale muy bien el cofre común aquí lo tenemos vamos a la siguiente ubicación que mira al menos nos está dejando cerca porque el siguiente que vamos a encontrar está por esta zona de aquí entonces vamos a ir por aquí es una zona cercana pero es subterránea que está por aquí si no recuerdo mal a ver que lo vea yo bien aquí me ajusto nos lo marca aquí hay un electro culos aquí si habéis seguido las misiones tenéis esto sin agua vale tenemos un cofre aquí que no he no he acabado de recoger pero el que me importa es el sily de aquí encontramos aquí abajo perfecto que bien nos vamos a ir completando todos estoy muy contento por ello por completar todos porque eran bastantes chupito cada vez que muera un personaje vais a acabar finos a ver ahora este va a subir por aquí voy a utilizar la mariposa vale mira este me va a hacer recoger a no iba a decir me va a hacer recoger el electro culos como han hecho otros de sus compañeros pero no vale tenemos el cofre común hemos completado otro sily más ya quedan menos si quedara más me he pegado un tiro ya vale estamos en esta ubicación de aquí en la cabeza de la serpiente y si ya habéis hecho lo de abrir la compuerta pues la tendréis abierta porque habéis utilizado estos dos silis de aquí a ver que yo encuentre aquí uno y dos al perseguir a estos dos pues se abre la compuerta de esta cabeza de la serpiente vamos a completar el primero que se coloca en el otro ojo y el segundo vale y completamos el segundo y esto es importante completarlo en el día de hoy porque al abrir la compuerta lo que tenemos es otro silis esperándonos abajo del todo vale ya se ha abierto la compuerta vamos a ver qué encontramos por aquí esto se abre muy fácil aquí tenemos la palanca que va a abrir la compuerta espérate que me van a matar a 20 vale abrir puerta perfecto se abre esta compuerta de aquí y ésta tenía un orden que ahora mismo a ver cómo era 1 2 3 4 perfecto vale ahora sí vamos a bajar y lo que encontramos aquí no es mucha cosa pero lo importante de hoy es este silis de aquí que al abrir esta compuerta activar pasaremos por aquí que esta zona ya podemos entrar igualmente aunque no hayamos desbloqueado esa zona porque esto está abierto como veis entonces vamos a perseguir al silis que es lo que nos interesa vale va por aquí por aquí por aquí vale hacia dónde ha ido hacia aquí y ha abierto un cofre arriba del todo vale entonces voy a utilizar las mariposas por aquí y es un cofre común como no que novedosos oye como nos sorprenden a ver cofre común por aquí perfecto uno más uno menos vale voy a utilizar este teletransporte aquí porque justo al lado de él encontraremos un silis eléctrico vale estamos aquí y lo que tenemos está aquí arriba vale vamos a subir por aquí y a ver hasta dónde nos lleva vale vamos a ver vale lo que va a hacer es pasarme por todos los huesos estos hasta completar hasta el final imagino vamos a ver si es verdad porque estos dan las vueltas que quieren al final a ver exacto va por aquí a ver dónde vas a cagar va a dar la vuelta otra vez o que o se va a colocar en el muelle si se coloca en el muelle donde están los enemigos estos y espero no ahogarme que bueno como llevo hoy el día así pues exactamente si adiós 20 lo que os digo hoy yo me he levantado con la pata izquierda y me he tropezado también a la vez a ver vamos por aquí vamos a recoger el cofre común ya quedan muchos menos vaya bombazo vale estoy en esta zona de aquí en el bastión pujito y aquí es donde encontramos el siguiente silio electro que ya lo estoy viendo por aquí a ver si llego esta vez sí sé que yo sobrado vale a ver dónde nos va a llevar este vale ping 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 está jugando al pinball vale estamos por aquí vale se ha ido aún más lejos eh hasta dónde ha ido vale ya lo veo está por aquí siguiendo el camino de este y vamos a ver dónde acaba aquí, perfecto cofre común voy a coger otra vez este teletransporte porque nos servirá para ir hasta aquí no hace falta ni que cojamos barco ni nada, porque se puede llegar perfectamente nadando hasta allí bueno, con mi día de suerte que llevo hoy no sé yo, quizá me hago a mitad de camino, a ver, vamos a ir por aquí, vale, perfecto llegamos sobrados, perfecto, perfecto y tenemos que subir hasta arriba del todo para encontrarnos con un Silly de este tipo de electro, vamos a ver ya te he cazado amigo sé dónde estás, te he visto sé dónde vive tu familia también a ver, vamos por aquí y lo encontramos en esta cima de aquí, a ver cuántas vueltas nos da este a ver, vale vale, a ver, a ver se ha clavado ahí a ver cuántas vueltas nos da este está por aquí dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas, dónde vas a ver, se ha quedado ahí pues nada creo que subirá hasta arriba del todo puede ser a ver venga, demuéstrame que me vas a marear más venga, que vas a subir hasta arriba del todo es que fijaos las vueltas que da estos Silly hasta acabar en un sitio a ver vamos por aquí por aquí ah, que no no vas a subir arriba si si sabes que vas a subir arriba va ah, pues no venga, por dejarme mal a ver cofre común he conseguido un logro pero ya es por llevar bastantes Silly conseguidos a ver que lo vea yo 40 Silly vale recoger esos de Electro solo o qué creo que hay de Silly Electro y de Silly normales de Logros bueno todo va sumando protogemas a ver sí no esto es teletransporte qué estoy diciendo con poder agua 100 cofres persigue a 16 en Inazuma de Silly normales imagino y los otros ya nos lo da por acabado pero aún quedan algunos quedan pocos pero nos quedan algunos de los Silly de Electro voy a utilizar este teletransporte aquí y lo vamos a utilizar varias veces porque nos va a ser útil para las siguientes ubicaciones de los Silly entonces al primero que vamos a ir está bastante lejos pero bueno ya nos lo quitamos del medio tenemos que tirarnos por aquí ahí tenemos al soldado este de Anemo al Samurai pero tenemos que bajar a esta zona de aquí que ya la hicimos con el rollo de la burbuja gigante que esa misión bueno pasó desapercibida tuvo bastantes visitas pero en comparación a la de comparando nivel historia con la primera que hicimos del catalizador pues esta pasó desapercibida pero a mí me gustó bastante hacer el rollo este de los de los pilares y tal entonces por aquí debemos encontrar el siguiente Silly que en este caso es normal no es de estos de electro vamos a ver aquí lo tenemos vale está bastante escondido quizá a alguno le ha faltado este y por eso me decíais en los comentarios me falta me falta uno y no sé dónde está pues aquí lo tenemos podría ser uno un candidato de los Silly que te puede faltar pero bueno para eso estamos para ir completándolo entre todos vamos por aquí a ver hasta dónde nos lleva este a ver parece que se va a fijar por aquí pero no se para luego sigue vale aquí lo tenemos mira y nos da otra vez un logro cofre común buscan pelea estos vale estamos en este teletransporte de aquí ya quedan muy pocos y tenemos que tirarnos por esta zona de aquí a ver vamos a ver y encontraremos un Silly normal vale tenemos que subir por aquí y yo creo que lo encontraremos cerca de aquí no a ver vamos a ver aquí tenemos un Samurai con un cofre valioso pero este ya lo hicimos para un vídeo a ver por aquí debe estar ya lo he visto está aquí brillando vale vamos a por él ya quedan muy pocos por fin la verdad es que yo ya estoy cansado de hacer estos Sillys ya llevo los tres vídeos completos y bueno la verdad es que a ver lo entretenido es buscar y saber dónde están pero luego perseguirlos y todo el rollo bueno pues cansa un poco no sé qué pensáis vosotros pero en mi opinión es esa me he divertido más pues con los cubos mecánicos sobre todo con las piedras conductoras me pareció un puzzle bastante entretenido la verdad a ver es que ahora no sé dónde ha ido este aquí vale encima es que recorre mucha parte de mapa mira aquí tenemos una tumba y ya hicimos el vídeo de las seis tumbas también si es que vamos completando todo poco a poco y bien en mi opinión vamos y mira yo el siguiente vídeo que voy a grabar es sobre el templo este de aquí el santuario vale acaba en un cofre común aquí colocado perfecto bueno ya me voy a tirar por aquí vosotros utilizar este dominio si lo tenéis desbloqueado porque aquí encontramos otros silis uno normal y otro electro ya solo nos faltarán cuatro dos aquí y dos atrás que tendremos que volver con el otro teletransporte que estamos viendo en el mapa pero ya estaremos solo faltan cuatro y estoy deseando acabar ya vale estamos en esta ubicación de aquí debería aparecer por esta zona de aquí así que vamos a ver si ahí ya lo estamos viendo de hecho claro está pues está enfrente del dominio mira pues si no lo habéis hecho que seguramente sí este silly nos indica nos indica cómo desbloquear este dominio pero bueno yo voy a ir haciéndolo así enchufo las bueno enchufo enciendo las antorchas a ver el silly imagino que va a hacer el recorrido de las antorchas a ver a ver vale he encendido todas las antorchas ah me falta esa de allí porque veis os dije no sé en qué vídeo si ha sido en este o porque como voy haciéndolo por días os dije que los silly a veces nos descubrían secretos y este está siguiendo el camino de las antorchas nos dan un cofre pero esto no ha sido por el silly verdad porque yo pues sí ah directamente ya se ha colocado vale vale sí eso parece que en cuanto encienden las antorchas pues nos dan el cofre del silly vale y para activar el dominio para que salga este es el cofre del silly pues para activar el dominio pues en esta piedra que antes estaba bloqueada antes de encender las antorchas y ya está vale nos quedan tres silly nada más ahora vamos a ir a por uno electro que se encuentra en esta zona de aquí y directamente vamos a ir recto porque encontramos aquí debajo a ver que lo vea yo a ver que no se esté mintiendo yo aquí lo tenemos vale tenemos estas rocas de aquí y es el primer silly que vamos a encontrar en el interior de estas rocas estamos en esta zona de aquí y tenemos que utilizar bueno pues un personaje yo utilizo personajes de anemo para para romper estas rocas yo creo que se rompen bastante fácil así no sé si con con fuego debería romperse antes bueno ya le quedaba solo un un toquecito así que no lo sé a ver estos silly que dan mil vueltas el otro día vi un meme en el foro que era de de estos silly que estaba bastante bien pensado era que salía la foto de cuando la película de Fast and Furious que se separan los dos amigos Toretto y Paul Walker pues sale Toretto por un camino y el silly por otro de las vueltas que llegan a dar estos silly bien pensado vale ya tenemos el siguiente cofre vamos a ir a por dos silly electros que nos faltan y ya estaríamos cogemos este teletransporte vale vamos por aquí y encontraremos el penúltimo silly en esta zona de aquí encima de los huesos ahí tenemos el primero y el segundo bueno y el último que vamos a conseguir que no está relacionado con este también lo encontramos en esta zona de aquí a ver si este silly no nos deja muy lejos vamos a ver el vídeo no ha sido a ver los anteriores vídeos la parte 1 en la isla Narukami y el de Karnazuka no han sido muy apoyados pero bueno no pasa nada este vídeo lo tenía que hacer a alguien le habrá servido me habéis dicho en los comentarios que algunos bueno pues que quizás faltaba alguno y he leído uno esta mañana porque yo me levanto y cojo el móvil y leo los comentarios desde el móvil y luego ya más tarde pues los respondo he leído a uno que le ha salido yo y Milla por encontrar el último que le faltaba el último no sé de qué vídeo estaba hablando creo que de los silly así que yo estoy muy contento por ello que ayude a la gente a conseguir estas cosas a ver yo le he visto ir al silly por aquí oye si puedo ayudar a 10 personas pues bienvenidas sean o a más que no comenten pero directamente que les ayude a ver he perdido al silly estamos estamos al corriente de ello no ah se ha colocado ahí y no vuelve a darme no me ha dado recompensa ah sí 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 me ha dado recompensa porque en el primer vídeo hubo un silly que no me ha dado recompensa y a vosotros sí me dijisteis en los comentarios dos personas que que sí que os habían dado recompensa bueno es injusto a veces el juego la verdad es que no entiendo por qué pasa eso pero vamos vamos a por el último que me dejo esto que se encuentra en esta zona de aquí ya vamos a por el último y eso no ha sido apoyado el vídeo pero bueno a mí yo dije que iba a subirlo todo tal cual lo tenemos y para completar Inazuma al 100% y yo por ello estoy contento que estemos cumpliendo este objetivo vale vamos con las mariposas que en este vídeo nos han molestado un poco pero bueno a ver ya es el último estoy feliz estoy feliz ya acabamos por fin los sillis volveremos a las misiones que tengo un par pendientes tengo una secreta por hacer que encontré ayer y estoy muy contento también por ello a ver dónde ha ido el sillis vale está allí ya se han acabado las mariposas tengo que hacer misiones también que me habéis recomendado y las tengo apuntadas en la libreta y en el ordenador para que no se me olvide dos por uno a ver vale ha bajado por aquí y tenemos el cofre común el último cofre común de los sillis por fin están todos completos ahora voy a revisar que no me falte ninguno pero yo creo que hemos conseguido los 20 de si no recuerdo mal eran 20 de esta zona aquí de la isla de Ashiori parece ser que no me falta ninguno me alegro de que os haya servido algunos este tipo de vídeos de los sillis han sido un total de 3 dividiendo los vídeos en las 3 islas ya hemos completado todas yo estoy muy contento por ello recordad dejar vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo para ver si a alguien más le sirve y nada esto es todo por hoy por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches chau chau Gracias por ver el video.